Una decisión de la ciudad de postularse ante el Comité Olímpico. El Comité Olímpico ha definido la sede y en base a eso se viene trabajando con las dificultades que ha generado una postergación, como ha sido el año pasado, que era la fecha de los Juegos, la magnitud de la pandemia llevó en aquel momento a la suspensión. Ese fue uno de los temas de hoy, el ratificar la realización aún en una instancia sanitaria muy diferente a aquella. Existe la vacunación, ha habido desarrollo de competencias en este último tiempo, con los protocolos y seguramente la gente del Comité Olímpico podrá describirlos con mayor precisión. Pero sin duda poder tener para la parte organizativa en este contexto, nación, provincia, municipios, la vinculación directa y el compromiso asumido para llevarlo adelante y comunicarlo. Es una muy buena reunión en la mañana de hoy. Bueno, un evento muy importante desde todo punto de vista, por supuesto, porque Argentina nosotros lo venimos posicionando como un gran organizador de eventos deportivos. Los eventos deportivos siempre contamos lo mismo, por supuesto que tienen la implicancia, la importancia de que vengan atletas de todo el mundo a competir a la Argentina, de que también toda la infraestructura que se hace para ese evento quede después para la ciudad de Rosario, pero también tiene un gran impacto económico, un gran impacto turístico, porque van a llegar más de 3.000 deportistas entre acreditados de prensa y público y demás, calculamos más de 20.000 personas, así que eso es un impacto muy económico para Rosario, para Santa Fe y para la Argentina. Así que con mucha expectativa de un evento que es muy importante en todo el mundo, no solamente en el continente. Imaginate que las jóvenes promesas de cada uno de los deportes vienen a competir a la Argentina, así que es muy bueno que podamos los argentinos y argentinas disfrutar de un evento de esas características. Que el país sea sede es importantísimo por lo que representa en términos de desarrollo del alto rendimiento, es justamente la franja etaria en la que estamos priorizando trabajar. Varios de esos y esas atletas posiblemente van a estar en los Juegos de París y van a ser la generación que se está preparando para los Juegos de Brisbane, así que tiene que ver con el desarrollo del esquema de alto rendimiento y lógicamente que con el desarrollo del deporte en general. Van a dejar un legado muy importante, por lo que contagian tener competencias de esta magnitud en el país, por lo que representa que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes puedan acceder a ver distintas disciplinas deportivas en el máximo nivel. Siempre cuento una anécdota, que es que fui voluntaria en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, los Juegos Panamericanos del 95 que fueron en mi ciudad y para mí fue muy pero muy importante ver a mi ciudad transformada en sede de un evento del deporte americano y fue sin dudas lo que hizo que yo me proyectara en mi carrera deportiva y después tuve el privilegio de poder vestir la camiseta de Mi País con las leonas.